Responsables del Ministerio de Cultura y de la Comunidad Autónoma han visitado a lo largo de toda la mañana el Foro Romano y también el Parque Arqueológico del Molinete. Les he acompañado todo el recorrido y en algunos tramos también nos han acompañado el Teniente Alcalde y la Vicealcaldesa. Y sobre todo he querido agradecerles en nombre de todo el equipo de gobierno el interés que han mostrado por conocer el gran patrimonio cartagenero que tenemos. Es cierto que desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos venido apostando por el patrimonio y lo hemos demostrado no solo en esta legislatura sino que a lo largo del tiempo se ha ido demostrando y somos muy conscientes y así se lo hemos transmitido y lo han percibido el equipo del Ministerio de la importancia que tiene nuestro pasado y que también tiene para proyectarlo en el futuro y la relevancia del patrimonio arqueológico que nos legaron nuestros antepasados. Han entendido la prioridad absoluta como esa pieza angular de toda la gestión municipal del Ayuntamiento de Cartagena de proteger, poner en valor no solo los grandes yacimientos como el anfiteatro romano sino que también estamos salvaguardando los de menor envergadura pero que merecen para nosotros el mismo tratamiento y la misma protección. También nos han acompañado profesionales de la categoría del profesor Noguera, director de las excavaciones, también el director general de la Concejalía de Patrimonio Arqueológico y los arqueólogos municipales. En esta visita lo importante es que los arqueólogos hayan podido explicar con todo lujo de detalles en un encuentro que ha durado más de cuatro horas a pie de yacimiento donde los arqueólogos y los profesionales le han podido explicar al equipo y a la subdirectora del Ministerio de Cultura cuál ha sido el proceso que se ha seguido para la recuperación del Molinete y su entorno, explicarles y darle todas las garantías y tranquilidad de que ha sido un proceso perfectamente documentado, legal y sobre todo muy garantista. Y además les ha quedado muy claro que el ayuntamiento no solo salvaguarda todos los restos arqueológicos sino que las parcelas en las que se va a construir ya han sido excavadas y van a volver a serlo y todo lo que se encuentre se va a conservar. ¿Por qué? Porque habrá más garantía que los sótanos de los futuros inmuebles van a estar comunicados entre sí porque así lo requiere y lo recoge y lo exige el pliego y van a ser propiedad municipal. Por ello considero que ha sido todo un acierto y mi agradecimiento público y expreso, como lo hice en privado, a la subdirectora general del Ministerio de Cultura por haber tenido a bien visitar in situ cómo se trabaja en materia de patrimonio arqueológico, de preservar, proteger y su puesta en valor y poder tener la oportunidad de conocer al detalle con el equipo, también de profesionales que le acompañaban de que está todo en orden. que hemos hecho un trabajo profesional, muy riguroso, legal y sobre todo muy garantista, protegiendo nuestro patrimonio.